Pues continuamos con algunas entrevistas, nos da tiempo todavía antes de arrancar el noticiero a la una de la tarde y mire las personalidades que se encuentran presentes. Está con nosotros el gobernador electo de Colima, el pasado 7 de julio hubo elecciones ahí en Colima como en otros estados del país. José Ignacio Peralta Sánchez es ahora el ganador, tomará posesión en unos meses más en noviembre, pero ya está aquí empezando a chambear Nacho en el tema que para Colima es fundamental de la logística en el caso del puerto de Manzanillo. Sí, efectivamente, bueno, primero que nada agradezco la oportunidad de la entrevista, saludo a todos los que nos ven, nos escuchan y comentarte que traigo una agenda, traigo en realidad tres agendas con tres actividades distintas y una de ellas estoy buscando, digamos, visitar todos los estados del país, tener contacto con todos los gobernadores. A los gobernadores hay mucho que aprenderles, quienes ya llevan 3, 4, 5 años en el cargo, hay mucho que aprenderles. De todos los partidos además. De todos los partidos de todos los estados, incluso aquellos que no tienen una vocación logística o que no están en los corredores logísticos, pero todos los estados tienen casos de éxito, también casos de fracaso, a veces se aprende más de qué es lo que hicieron mal y cómo evitar cometer esos mismos errores. Ya estuvimos en Zacatecas, hoy además de Guanajuato vamos a ir a Aguascalientes, estuvimos en Durango, impresionante lo que han hecho en Durango, estuvimos en Nayarit, en Jalisco y así, bueno, pues estamos visitando todas las entidades federativas y en esta ocasión nos damos la oportunidad de estar aquí en este evento, en este foro, que tiene que ver pues con los corredores logísticos que para Colima, en particular para Manzanillo, es verdaderamente importante. El puerto de Manzanillo es el puerto más importante del país en materia de carga contenerizada. A nivel latinoamericano estamos en el cuarto lugar, considerando que los dos primeros lugares los tiene Panamá, Panamá del lado del Atlántico y Panamá del lado del Pacífico. Por otras razones, por el canal, es un caso muy peculiar. Y la cantidad de carga que se está moviendo a través del canal y que para México es un enorme reto el que se estén ampliando las esclusas del canal de Panamá porque en realidad estamos compitiendo. La carga viene de Asia y la gran mayoría de la carga va a la costa este de los Estados Unidos. Entonces, las rutas logísticas para transportar un contenedor de Asia a la costa este de los Estados Unidos pues son varias. Tienes que competir en tiempo y en costo contra esas rutas logísticas. Y una gran ruta logística, pues claro que es Panamá. Entonces, pues, ¿qué tipo de puertos, qué tipo de canales secos, qué tipo de carreteras debemos de tener en México para poder competir exitosamente contra esos enormes retos como lo es el canal de Panamá? Entonces, bueno, la acción logística para Colima es fundamental. Representa un 25% del PIB estatal de manera directa. Los efectos indirectos te pueden llevar a un efecto de cerca del 40%. Y por lo tanto, pues, Manzanillo... Es de vida, es vital para ustedes. Es estratégico para la vida del Estado. Ahora, lo comentábamos hace unos momentos fuera del aire, depende de una autoridad federal. En este caso hay una muy buena comunicación tuya con el presidente de la República. Pero, ¿cómo se puede mejorar esto? Bueno, este es un tema muy circunstancial. Como comentas, existe una muy afortunada y positiva relación con el gobierno federal. En particular, con el coordinador general de Puertes y Marina Mercantes, Guillermo Ruiz de Teresa, a quien le mandamos un saludo y el reconocimiento al trabajo que está haciendo. Sin embargo, también tengo que reconocerte que esta buena relación no siempre ha sido así. Y ha sido un problema tratar de transmitir el mensaje a la autoridad federal. Insisto, no en la actualidad, sino en el pasado. Pero ha pasado con muchas cosas, con Pemex, con muchos de estos grandes monstruos del gobierno federal. Sí, por la centralización de las decisiones, en donde a nivel local, los gobiernos locales o gobiernos intermedios, reconocemos lo positivo de estas inversiones. Entonces, generan empleos, oportunidades de negocio, es parte del desarrollo económico. Pero también debemos de reconocer que a veces estas inversiones también tienen efectos negativos, donde a nivel local tenemos que lidiar con esos efectos negativos. Por ejemplo, una central termoeléctrica, claro, es muy positivo, genera electricidad, genera empleo y todo esto está muy bien. Pero también, si es con base en combustóleo, pues hay una pluma de dispersión que está contaminando. Aquí lo vivimos en Salamanca. Y esto lo tenemos que padecer a nivel local. O las calles del puerto de Manzana. En el caso del puerto, imagínate una entrada y salida de miles de tractocamiones con contenedores todos los días. Entonces, le genera un reto al presidente municipal para el mantenimiento de las vialidades, para que la vida urbana de la ciudad no se altere, que la movilidad no se altere, que los ciudadanos no tengan que estar, pues, lidiando horas en el tráfico porque van de un lado a otro, dado que tienen que convivir con el puerto. Entonces, para todo esto hay solución. Claro, se requieren inversiones y la pregunta es quién va a hacer estas inversiones para resolver los problemas de convivencia. Y creo que debemos reconocer nosotros las cosas buenas que nos deja el puerto. Acabo de decir que representa un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto. ¿O también debemos de encontrar soluciones para los efectos negativos que no afecten la calidad de vida de la población? Imagino que a veces ustedes en Colima están viendo que una pequeña decisión que se mueve unos cuantos grados en el puerto afectaría positivamente a la vida de la ciudad. Y no se hace porque desde un escritorio de la Ciudad de México se considera que no es pertinente. Sí, mira, por ejemplo, en este momento el puerto de Manzanillo está moviendo más de 2 millones, 2.5 millones de TEUS. La nueva terminal de Contecón es una terminal que tiene el potencial para mover, prácticamente duplicar la capacidad del puerto para estar moviendo más de 4 millones de contenedores. Claro que es una preocupación el que el puerto pueda seguir creciendo y que sobre todo pueda hacerlo con eficiencia sin disminuir la productividad, que siga siendo un puerto muy, muy rentable. Pero por otro lado nos preocupa qué efectos vamos a tener en nuestras carreteras, en nuestra ciudad, en nuestra movilidad, en la calidad de vida de la población, moviendo esa cantidad de contenedores. Y es algo que no podemos ignorar, no podemos simplemente dejarlo fuera de la ecuación. Es fundamental estar pensando en todo momento en la calidad de vida de la población. El manzanillense tiene derecho a vivir en armonía, a vivir con tranquilidad, a vivir sin ruidos, a vivir sin contaminación, a ir a comprar el súper o a ver al doctor y trasladarse en el tiempo normal de traslado, etc. Incluso llegar a trabajar a tiempo a la misma terminal. Por ejemplo, el ferrocarril cruza la ciudad y se abren ventanas para que el ferrocarril lo cruce. Fuera de esa ventana no hay problema. Pero a veces, por ejemplo, el tren se descarrila y los taponeos o las obstrucciones a las vialidades pueden durar horas. Es un tema de infraestructura. Es un tema de infraestructura, es un tema de convivencia. Y esto es importante, la gente empieza a cansarse. ¿Qué retos te planteas tú a partir del 30 de noviembre? Esto forma parte importante, desde luego. Pero otras cuestiones, atraer empresas. El ejemplo, por ejemplo, de Guanajuato, Puerto Interior y de los clústeres de la entidad de aquí. Mira, aquí en Guanajuato lo que han hecho es impresionante. Y por supuesto que para lograr lo que Guanajuato ha logrado, de ser el clúster automotriz, pues no sé si del mundo, el más importante, pero tal vez... Del hemisferio ya va para allá, ¿no? Tal vez sí, de muchos lugares. Pues es algo que se ha venido construyendo a lo largo de muchos años. El propio gobernador Miguel Márquez hoy decía en la mañana, que hace muchos años el tema era la industria metalmecánica. Y a lo mejor eran los pininos de toda una tendencia industrial que nos tiene ahorita, ubicado a Guanajuato, como uno de los principales clústeres automotrices del mundo. Estas son estrategias de muy largo plazo que hay que ir trabajando y que hay que ir generando las condiciones. En Colima necesitamos impulsar lo que yo visualizo como tres polos de desarrollo. Lo bueno de la actividad económica de Colima es que está uniformemente distribuida a lo largo del Estado, sin que exista competencia entre las diferentes regiones del Estado, sino que las actividades económicas se complementan entre sí. Entonces tenemos, por ejemplo, la zona metropolitana donde está la capital del Estado, que es un área donde nos hemos especializado en el sector de los servicios, y el gran reto es darle valor agregado a estos servicios. Pensar en la economía del conocimiento, en lo que son las tecnologías de la información. El otro clúster, la Universidad de Colima, que ha, junto con otras instituciones de educación superior, donde hay otras también muy valiosas, pues han generado un enorme capital humano, que es lo que es el ingrediente fundamental en el ecosistema necesario para impulsar la economía del conocimiento. Tenemos otro clúster que es el agropecuario, que Colima o Tecomán en lo particular llegó a ser la capital mundial del limón, así le llamaban. Hemos tenido problemas con algunas plagas, necesitamos darle valor agregado también a la producción de productos frescos, para que podamos escalar en la cadena de valor y tener acceso a otros mercados y otros anaqueles. Y un tercer polo de desarrollo es Manzanillo, que tiene turismo y que tiene puerto. ¿Los cruceros llegan a Manzanillo? Sí llegan, llegan pocos, necesitamos también, tenemos una terminal turística, pero necesitamos hacer más atractivo el destino, para que podamos tener una mayor cantidad de cruceros llegando a Colima, a Manzanillo en particular, pero bueno, tú sabes que cuando llega un crucero, el crucerista se baja y pues quiere conocer y puede ir a ver el volcán, o puede ir a Comala, todo está muy cerca en Colima por ser un estado pequeño. Entonces hay que darle valor al destino para poder traer más cruceristas, estamos seguros que lo vamos a lograr. ¿El tema de la seguridad, cómo lo recibes? Mira, la seguridad está bien, tenemos un reto importante, Colima está en medio de dos estados que tienen sus complejidades, que son Michoacán y Jalisco, y otro tema es el puerto, porque así como el puerto tiene cosas muy buenas, que ya las hemos dicho, pues también está detectándose una cantidad muy importante de estupefacientes, drogas, contrabando, etc. ¿Extorsión? Hay que lidiar. ¿A las empresas que importan, exportan? Hay poco, de pronto se presentan casos, pero yo me preocuparía más porque el puerto fuera un puerto seguro, un puerto donde ninguna organización del crimen, digamos, o del crimen organizado, quiera hacer operaciones por el puerto, sabiendo que no es posible hacerlo, que los elementos de seguridad no te lo permiten. Entonces, creo que si logramos eso, pues vamos a avanzar mucho en materia de seguridad. Te pregunto algo finalmente que no quiero dejar pasar. Ganaste la elección por un pequeño margen, ¿no quedó el Estado y la sociedad de Colima divididos? ¿Vas a poder gobernar con todos? ¿Tu Congreso cómo va a trabajar? Mira, tengo dos récords, que a lo mejor vamos a los Guinness a registrar. El primero es que efectivamente tengo el triunfo electoral para una gobernatura más estrecho en la historia de México. Nunca, jamás se había ganado por tan poquito. Pero el segundo récord es que... Anda cerca del presidente Calderón en su momento, tomando en cuenta las dimensiones. Sí, pero por eso voy por el segundo récord. El segundo récord es que tengo la elección más transparente de la historia de este país. Fue revisada varias veces. Hace nueve años, precisamente con lo que tú comentas de lo que fue la elección presidencial del 2006, se pidió que se abrieran todas las casillas y se recontaran todos los votos. No se hizo. Y entonces alguien pudo haber quedado con la duda. Y al prevalecer la duda, se pone en riesgo la legitimidad. En democracia decimos que por un voto ganas. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si el margen de ganancia es amplio o es estrecho. Lo que importa es que sea incuestionable. Y para ser incuestionable, tienes que abrir los paquetes. Por eso tengo la elección más transparente de la historia, porque en mi caso se abrieron el 100% de los paquetes y se contaron nuevamente todos los votos. Quiero decirte que los votos se contaron dos veces, el día de la elección y en el reconteo, y las actas se contaron tres veces. Todos los partidos políticos estaban debidamente acreditados con representantes. Están firmadas todas las actas, incluyendo las actas de incidencia. Me entregaron la constancia de mayoría por parte de nuestro electoral. Me acaban de entregar la constancia que me acredita como gobernador electo el Tribunal Electoral del Estado. Acción Nacional impugnó, pero ya resolvió a mi favor el tribunal local. Y esto está generando que cada instancia que vamos avanzando le da fortaleza legal a la validez de la elección y como consecuencia de ello le da legitimidad al resultado. No tengo duda que ahora vamos a la última... A diferencia de otros políticos que se les preocupa mucho esta judicialización, te veo muy tranquilo. Me veo muy tranquilo porque estamos seguros de que la elección es válida, es cierta y de que se actuó con absoluta transparencia y apegados a la ley. Mira, a mí cuando me preguntaron si yo estaba dispuesto a que se abrieran todos los votos, todas las casillas y se contaran todos los votos, dije que por supuesto que sí, no obstante que tenemos un resultado muy cerrado, que sé que si una casilla estaba mal contado, tenemos un problema en alguna... Puede revertirse el resultado. Pero yo pensé exactamente al revés de como se pensó en el 2006. Yo dije, yo prefiero perder la elección que ganarla con una duda que mine la legitimidad del resultado. Sé que es difícil que tú me lo puedas decir con objetividad, pero ¿han reconocido esto los colimenses? ¿Qué reacciones tienes? Mira, los colimenses en este momento están... Digo, porque eres parte del tema, pues, y es muy subjetivo. Yo tengo la impresión de que los colimenses en este momento ya están muy tranquilos, de que ya le dimos vuelta a la página, de que ya hay un ganador, que es Nacho Peralta y la coalición que yo represento, y de que ahora hay que preparar la entrada al gobierno para resolver los problemas y los retos que tenemos en Colima. Yo he hecho un llamado, una convocatoria amplia a la unidad de la sociedad colimense para dejar atrás la competencia electoral, cicatrizar las heridas, las diferencias que se hayan abierto por la disputa electoral, y ver solamente hacia adelante. Acción Nacional sigue insistiendo en que hubo un fraude y sigue insistiendo en que va a continuar impugnando. Yo, mi impresión es que ya están predicando cada vez más en el desierto, que no están encontrando un eco en la sociedad de esta actitud, y que ahora ya están, se sienten obligados a hacerlo porque ya entran en una dinámica de cuestionamiento, que no pueden claudicar a ella porque sería implícitamente validar la elección. ¿Qué democracia eso tendría que ocurrir? Por un voto, como tú dijiste. Sí, quien va a validar la elección es el Tribunal Federal. Estamos listos para dar la batalla y pelear en el Tribunal Federal para demostrar que la elección es válida y que todas las supuestas irregularidades que nos imputan son falsas, como lo acaba de demostrar el Tribunal Local. Yo creo que con esto se fortalece el Estado de Derecho, se fortalece la validez legal de la elección y se fortalece la legitimidad. Y en ese sentido, no importa que ganes por mucho o por poco, mientras haya un resultado que sea legal y que en consecuencia sea legítimo, vas a poder gobernar sin problema. Pues muchas gracias, Nacho, por tocar todos estos temas. Muchas gracias, estamos a la hora. Y éxito a partir del 30 de noviembre. Invitados, primero de noviembre. Primero de noviembre. Primero de noviembre, invitados a la toma de protesta. Muchísimas gracias. Sería un gusto haber estado por ahí. Vamos a, ahora sí, entrar ya en breves momentos. Déjame hacer una pausa a la revista informativa de la ONU. Gracias al gobernador electo de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, Nacho Peralta.